¡Bongiorno y bienvenute al día 4 de la puta mierda de dieta que nos mantiene flacos y hambrientos! Aquí estamos tomando el café en el sol. Buena mañana, mi compadre Carbo está viendo un resumen de la velada del puto Ibai de mierda. Y de nada prepararemos la comida, no comeremos nada y nos iremos a trabajar. Un día más, un domingo precioso, con un sol increíble. ¡Pum! ¡A trabajar! Lo echamos así, sin más. Mientras todo esto se cocina, yo me voy preparando dentro de poco la puta creatina. Hay que tomarse sí, creamos la creatina al día, tres raciones, o sea, dos gramos en cada ración. Y mientras, unas poses. Bueno, pues ya tenemos todo preparado. Tenemos aquí el tupper para la comida de esta tarde, el batido para la merienda de esta tarde también. Y ahora vamos a comer, antes de irnos al currar, pues nuestro desayuno proteínico de mierda, este. Que nos estamos zampando, pues, ya mismo. ¡Tristísimo! Nuevos retos, nuevas experiencias. Nos estamos yendo a trabajar, un día más en el que pasamos hambre de manera voluntaria, porque ya nos estamos acostumbrando un poco a lo que es desenfocable. O es que tengo el espejo sucio, yo creo que es la segunda, ¿no? Pero es lo que hay. Vamos a ir adelgazando poquito a poco y luego nos vamos a poner... ¡Oh, qué robiosos! ¡Ay! ¡Ay, estoy débil! Nos vamos ya, pero no antes de pasar por nuestro supermercado de confianza y comprarnos una manzana para tener, pues, para poder merendar bien toda esta tarde, con el batido, con las pastas y todo. Así que nada, vamos a comprar la manzana y nos vamos a trabajar. ¡La tenemos! Tengo unas putas ganas de que se acabe esta puta dieta de mierda y empezar a comer como un puto bicharraco. Creo que al parecer los domingos no funcionan, esto de las bicis, porque me acabo de volver a pasar eso. Acabo de volver a intentar alquilar una bici y no hay manera porque están todas... Se supone que no están disponibles o que no tienen directamente batería. Entonces acabo de llamar a mi compañero el Carbo, que se había ido a lavar el coche, y a ver si me acerca al trabajo, al curro. Por lo menos así terminamos el día de hoy. Mira qué reflejo más chuli. Está enfocando la señora, a ver si me enfoca a mí. ¡Hijo de puta! Sí, qué sé. ¡Cómo me mola, tío, los reflejos! Y cómo grabo este puta móvil en modo cine, ¿eh? A partir de hoy, creo que van a ser dos ratos los vídeos en este flow. Mirad, ha vuelto el Carbo al rescate, Manins. Mirad. ¡Muy se ve de sorpresa! Se ve de puta madre, tío. Tiene un enfoque que yo lo paro. Estaba en rojo, no pasa nada, tío. Esperemos que no nos haya visto la policía. Se acababa de poner. Bien pues, ya hemos venido de currar. Estamos en casa otra vez, nos acabamos de duchar. Skibbidi Flops. Domingo in the night y nos vamos a hacer la cena. La última cena. Uy, qué feo ha sonado. La última cena, sí. La última cena del día. Va a tocar salmón, que está goteando. Pasta, dos piezas de fruta, un batido, bla 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 y ensalada. Vamos allá. Apaga los plomos. Y los sacamos con un alicate. ¿No tenemos alicates? Con las pinzas. Ni de fly, estás loco. Es que no me jugaría con las pinzas. Las pinzas son de metal. Aunque apaguemos los plomos, yo no me fío tampoco. Me citaría con un alicate o algo así. Pero está muy adentro, ¿eh? ¿No tenemos alicate? Sí. Bueno, para que os enteréis de lo que acaba de pasar ahora mismo. El Carbo tiene un cargador que se le cae la mierda esa. Y se ha quedado dentro del puto enchufe. Pero un para adentro. Pero súper para adentro. No hay. No hay alicates. Espera, que paro esto un momento. Bueno, aquí vamos a empezar. valido de菜 para explicar. Santiago-iii. Soy... Se lo van a hacer. Mira. En tus caminos. Son pequeños. Ha preparado el cuerpo. V cheek el region. Y ens kinds como son de cuidado. Con��ir los grosos衣es en el Hej같. ¡Gracias! Bueno pues, bueno pues, siempre, siempre dices lo mismo, tío. Bueno pues, bueno pues, el tema, la dieta, pues yo que sé. Débil, me siento débil todo el rato, todo el día estoy débil, por el curro débil, tengo hambre pues casi a todas horas, antes de comer, después de comer voy a tener hambre, en plan, es poca comida, lo noto, lo noto en el cuerpo, nutrientes y tal. Bueno, he hablado con el Michael, con Jonathan y me ha dicho que puedo añadir una comida más, una comida más normal y corriente sin tener que pesar ni medir nada, en plan de pum, para que haya un poco más de sustento, porque si no igual es muy agresivo para el cuerpo y para todo, en plan es lo que te digo, voy por ahí fantasmagórico. Nada más, hoy en el curro, pues nada, lo que os he dicho, mejor porque gestiono mejor las comidas, me llevo un tupper de comida, me llevo un batido, me llevo una manzana, pero es que aún así, todo eso para 8 horas es muy poco. Aún así, yo creo que sí que ha adelgazado algo, yo me noto muy, más, la piel más pegada, pero me ha arruinado la vida este tío hoy, porque me ha hecho que quiere bajar mucho el peso, y eso a mí me jode, porque me gusta bajar el peso. A mí lo que me gusta es esto, comer, puto comer. Pero bueno, nada, esto es la cena de hoy, casi igual que todas las noches, casi igual que todos los días anteriores. Ahora prepararé un batido de proteínas, 12 gramos de almendras y un par de piezas de fruta. Y luego ya pues me echaré de chill a editar un rato y se acabará el día. Un día más es un día menos. Vamos a por nuestros propósitos, vamos a por nuestros logros. Guapos, guapas, guapes. Soy un animal comiendo. No sé comer como las personas en plan... Me lleno la boca, o en plan de... Es que me encanta comer. Es feliz, es felicidad, es feliz. Vaya tela. Uy, las espinas. Comer con las manos es otra locura. Es como otro level. Es como de pobre, mal educado o de superboss. O eres muy pobre o un mal educado o eres un superboss en plan de me la suda, como con las manos. Tienes los tres rangos, comer con las manos. En mi caso, un superboss. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejarlo por hoy, vamos a dejarlo aquí. Me voy a tomar eso que queda, las almendras, las frutas y el batido delante del ordenador editando, delante del ordenador editando. Y nada, mañana nos vemos más en un día nuevo, un día lleno de todo menos de comida. Así que nada, chao. Bueno, nunca digo esto en los vídeos, pero si estás viendo esto, suscríbete, Manin. ¿Qué coño haces? Si lo estás viendo, suscríbete y déjate un comentario también, ya que estás ahí. Yo sé quién coño me ve, veo que hay gente que ve 10, 12 visualizaciones, pero no sé quiénes sois. Decir algo, bro. Así, mami, me sirve para el algoritmo, van haciendo estadísticas, dicen, hostia, con este pavo la gente interactúa. No sé, digo yo, loco. Pua, me acabo de pispar y dar cuenta de que tengo esto para hacer vídeos. O sea, vídeos con colores, no sé por qué no lo he hecho aún, tío. Mira, puedo cambiar el color, a ver, pum. Ahora está dando más vueltas, ahora está. Mola, ¿eh? Tú crees que pasa que no se puede quedar un color solo. Ah, mira, fíjate tú qué cosas, eh. Guau. Y en quieto, rojo. Perverso, a ver. Hoy, en la noche, pero más, más, más potencia, up. No, down. Más bajos y más arriba. Eso es. El verde pega fuerte, eh. El azul está guapo, pero no más guapo que yo. Esto no sé qué coño de colores. Esto es azul turquesa, qué lindo. Y... Violeta. Dino. O no es sí. O sí es no. No me acuerdo. ¡Adiós! Otro de colores. ¿Y cuál es el blanco? ¿Tú, el blanco normal? Apagar. Encender. Enciéndete, por favor. Pero quiero volver a... ¡Oh! Definitivamente, esta es mi luz. La mejor luz. ¡Adiós!